La Unidad Municipal de Ambiente ha reunido a distintas comunidades de Ciguatepeque para que analicen la situación que viven con las fuentes de agua. Las cuencas están bastante deterioradas, hay mucha gente que se está aprovechando, destruyéndolas y es necesario que fomenten la denuncia, ha dicho Sonia García de la Unidad Municipal de Ambiente. Es importante que toda la población y principalmente la Junta de Agua y las comunidades se involucren en la protección de los recursos. El deterioro de las micro cuencas del municipio se ha llevado a cabo porque se han permitido muchas cuestiones y a veces como Unidad Municipal Ambiental no se tiene los suficientes recursos como para poder estar en todos estos lugares. Sin embargo, con la ayuda de las comunidades, haciéndolos nuestros socios, nuestros aliados, nosotros vamos a poder tener un mejor resultado en los próximos años. He estado haciendo hincapié porque a veces hay una cultura de denuncia que las personas no quieren decir qué es lo que está ocurriendo en sus comunidades o simplemente calla, principalmente a veces por amenaza. Sin embargo, pues nosotros recibimos las diferentes denuncias, hacemos las inspecciones respectivas y las canalizamos a lo que es la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, que es la que es encargada de impartir justicia y es la que nos apoya en todos los procesos. Sonia García es de la Unidad Municipal de Ambiente en Ciguatepeque, hablando del deterioro de las micro cuencas. Hay varias comunidades que están bastante deterioradas, sobre todo en el manejo de las cuencas de agua y está haciéndose necesario cuidarlo, pero se necesita que haya mucho más denuncia. La gente tiene miedo de denunciar a los destructores del bosque.